Gracias. Esta es la efeméride de un 26 de abril. En 1949 nace Carlito Bianchi. Fue un ex futbolista, entrenador y director deportivo. Se destacó como delantero en Argentina y en Francia. Pero Bianchi sería mejor conocido como director técnico del club Atlético Vélez Árfil y Boca Junior. Ambos clubes le hicieron una estatua. Debutó en el equipo Liniers en 1967, luego en Francia, Reims, PSG y Racing Club de Estraburgo. Retornó a Vélez Árfil en 1980. Como jugador ganó torneo nacional de AFA 1968 con Vélez Árfil. Como entrenador con Vélez ganó dos torneos clausura de AFA 1993-96, un torneo de apertura 1995, una copa libertadores y la copa intercontinental en 1994, una copa interamericana en 1996. Con el equipo azul y oro, tres torneos apertura 98-2000 y 2003 y un torneo clausura 1999. Tres copas libertadores 2000-2001-2003 y dos copas intercontinental 2000 y 2003. Distinción. Máximo velador de AFA, 1970-71-81. Máximo velador histórico de Vélez Árfil, 206 goles. Mejor entrenador del año en Sudamérica, 1994-98-2000-2001-2003 y mejor entrenador del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol. Año 2000-2003. En 1962 nace Héctor Enrique. Es un ex futbolista argentino que jugaba de mediocampista. Debutó en River Plate en 1980 luego de Deportivo Español. Lanús también jugó en Japón. Con la Libertadores y la Copa Intercontinental en 1986. Con la selección argentina ganó la Copa Mundial en México en 1986. En 1937 nace Hilton Correa de Arruda, más conocido como Manga. Es un ex futbolista brasileño que jugaba como guardameta. En su país atajó para Sport Recife, Botafogo Internacional, Operario, Coritiba y Gremio Nacional de Uruguay y Barcelona de Ecuador. Títulos con Sport Recife 1 en 1958, con Botafogo 3, 61, 62, 67, con Internacional 5 del 74 al 76, con Operario 1, 1977, con Coritiba 1978, con Gremio 1979, con Barcelona 2, 80, 81 y con Nacional de Uruguay cuatro campeonatos locales del 69 al 72. Una Copa Interamericana, 1972. Una Copa Libertadores y la Copa Intercontinental en 1971. Representó a su país en el Mundial Inglaterra 66. Y para finalizar, en 1938 nace Nino Benvenuti. Es un ex boxeador retirado de origen italiano. Considerado por muchos expertos como el mejor boxeador italiano de la historia. Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma 1960, en la categoría peso welter. El 7 de noviembre de 1970 pierde el título mundial mediano con el argentino Carlos Monzón. En su carrera realizó un total de 90 combates, 82 victorias, 35 por nocao, por decisión 47, 7 derrotas, 2 por nocao y un empate. Esto ha sido Deporte en el Recuerdo. Será hasta el próximo partido. Abrazo de gol.